conocida popularmente en los medios con el nombre de yeha janin aunque en realidad yeha es su apodo puesto que su nombre real es janin vismistananda nació el 31 de marzo del año 1984 en bangkok tailandia nacida en la cuna del muay thai janin tuvo contacto con este arte marcial desde muy pequeña así como con otras artes marciales como lo es el kung fu al igual que entrenamiento de gimnasia artística y danzas inspirada en el cine marcial así como por grandes campeones de muay thai la joven decidió que su futuro era ser actriz el cine tailandés siempre fue muy rico en diversos géneros como lo es la acción el drama la comedia el terror y por supuesto las artes marciales dentro de este género grandes exponentes de muay thai lucían sus habilidades en la gran pantalla pero el cine tailandés no era conocido entre el gran público occidental estamos hablando en este caso de los años 80 y 90 específicamente antes de toni ya además las películas de artes marciales eran protagonizadas por hombres a veces no por cuestiones de machismo sino porque eran muy pocas las mujeres que se interesaban por este género de cine marcial janin continuaba entrenando y exploraba las raíces del muay thai antiguo aprendía el manejo de artes marciales tradicionales e incursionaba en la práctica de escenas de riesgo algo esencial para un actor de cine asiático de artes marciales en este campo su referente siempre fue ya que chan janin fue descubierta por prachia penca eu en el año 2003 quien también llevó al cine marcial a toni ya la joven acudió a la audición del afamado director pana riti cry para la película nacido para luchar del año 2004 en esa audición prachia penca eu era quien seleccionaba a los actores debido a sus amplios conocimientos de muay thai janin debutó como protagonista en el año 2008 en la película chocolate donde interpreta a zen una niña autista que se asimila con gran facilidad de las técnicas de artes marciales y luego debe de usarlas para defenderse aprendiendo y viendo películas de artes marciales desde muy pequeña por ejemplo las películas de bruce lee de quien miraba y copiaba sus movimientos comenzó ahora también a dar sus primeros pasos en el cine de artes marciales después del gran éxito de toni ya era muy difícil que alguien sorprendiera con las artes marciales tailandesas en pantalla janin lo logró y con creces en su debut como protagonista de chocolate donde realizó acrobacias y golpes increíbles demostrando un excelente nivel técnico en el cine marcial janin fue llamada popularmente como la versión femenina de toni ya porque su muay thai era muy bueno las coreografías de chocolate son variadas y las escenas de riesgos fueron ejecutadas por la propia janin incluso llegando a lesionarse en algunas escenas todo ella era un suceso ver una chica tan bonita y delicada golpear de la forma en la que lo hacía janin sorprendió a todos los seguidores del cine marcial que pensaban en toni ya como la única revelación thai del siglo 21 las repercusiones de la película chocolate fueron tan buenas que proyectaron a janin al estrellato pasó a ser reconocida tanto en oriente como en occidente y el éxito la llevó a recibir propuestas laborales de varios directores que querían que janin protagonizara sus películas empezó a ser invitada a varios shows televisivos así como la portada de revista de cines y artes marciales dentro y fuera de su país tailandia en el 2009 obtuvo su segundo papel protagónico como de en la película de fénix donde las coreografías marciales van más allá de lo esperado incluso hay un combate en el cual janin emplea el estilo muay thai borracho contra el kung fu borracho un combate que despliega técnicas de gran belleza y estéticas sin la utilización de dobles de riesgo para las escenas en esta película también se mezcla la danza con las artes marciales y el ritmo de la película se mantiene siempre con mucha acción y despliegue técnico al igual que toni ya janin bismis tan anda es una revelación importante del cine marcial de los últimos tiempos que tiene como base el muay thai y seguramente nos seguirá sorprendiendo en el futuro con más películas de artes marciales ya que es una chica además de muy bella joven y con mucho futuro por delante la siguiente artista marcial y actriz de la que haremos mención seguramente la viste en la película del año 2016 doctor strange de marvel actuando bajo el nombre de brunette sealot su nombre real sarah fitian nació el 10 de mayo de 1984 en nottingham reino unido es una de las artistas marciales más veneradas del reino unido 13 veces campeonas de múltiples estilos de artes marciales entre los que incluye el taekwondo shaolin wushu y karate actualmente se dedica al trabajo cinematográfico televisivo y a realizar trailers para prestigiosas marcas deportivas videoclip y también es conductora de televisión sarah fue descubierta en los eeuu mientras estaba compitiendo en un evento que la hizo obtener cuatro títulos nacionales en el mismo día al poco tiempo fue contratada como actriz y regresó a los eeuu para debutar en una película independiente de ciencia ficción optando por seguir en actividades vinculadas al mundo mediático se retiró definitivamente de la competición internacional para dedicarse ahora a la actuación tiene dos títulos en los récords guinness uno corresponde al mayor número de objetos pateados sobre la cabeza de distintos sujetos durante un minuto y el segundo se trata de la patada marcial sin asistencia de mayor altura en este último evento registró el récord guinness de 2 metros 15 centímetros pero actualmente fue batido por la karateka holandesa lisa colen quien logró la marca de dos metros 35 centímetros es la única británica en ser honrada y representada en el salón de la fama de y kaká que reúne a expertos y aquellos exponentes destacados en karate kickboxing entre quienes figura por ejemplo bruce lee john rey chuck norris y edmund parker además de actuar hace demostraciones y presentaciones zara es una exitosa empresaria mantiene dos academias de artes marciales al tiempo completo y una franquicia de negocios bajo su marca personal es instructora practicante de los estilos mencionados y también primer dan en shit un shaolin y tercer dan en san rudo la siguiente actriz y artista marcial de la cual te quiero hablar tiene 33 años de edad nació en hong kong el 2 de febrero del año 1987 yu yu chan es una actriz internacional muy conocida por sus escenas de lucha y de artes marciales muy joven se graduó con una maestría en la prestigiosa escuela de artes de la universidad de nueva york actriz galardonada también es una artista marcial de varios estilos pero es mejor conocida por el taekwondo y tf en donde estuvo en el equipo nacional de hong kong ganando varias medallas incluso la de oro en competiciones internacionales tanto en forma como en combate tiempo más tarde fue reclutada y entrenada por el campeón tailandés de hong kong bryant to donde luego venció a un oponente veterano en el wmc de one muay thai championship chuchu también es una maestra en el nunchaku incluido los nunchaku doble debido a sus verdaderas habilidades de lucha y dominios en esta arma los medios de hong kong la acuñaron con el apodo de la mujer bruce lee al comienzo de su carrera yo compitió en concursos de belleza en donde ganó en varios de ellos después de protagonizar algunos programas de televisión en hong kong y una serie web firmó con una empresa de gestión de registros como cantante y compositora exitosa lanzó un álbum en hong kong que ganó sus dos prestigiosos premios de música fue entonces cuando se decidió por retornar a la actuación allí fue donde finalmente pudo mostrar y exponer sus habilidades en las artes marciales las que habría adquirido en sus entrenamientos desde los 10 años de edad para aquellos tiempos las actrices de acción no estaban de moda por ello ella nunca había tenido la oportunidad de mostrar sus habilidades en artes marciales en la pantalla jiu jiu es mejor conocida por su papel de sang en un asesian una serie original de 10 episodios para netflix en donde lucha utilizando su propio estilo de pelea para dar vida a su personaje en la gran pantalla apareció en 9 de 10 episodios y la serie terminó en un evento principal en torno a su personaje hasta la fecha ha trabajado con alguna de las estrellas de artes marciales más conocidas de la nueva generación incluidos doni jen y co u guays tony ya scott adkins y max sang juju es una luchadora no sólo en el sentido literal de la palabra sino también en su compromiso y autodeterminación para ser un modelo positivo y poderoso para las mujeres jóvenes asiáticas ha apoyado desde siempre a organizaciones medioambientales que luchan por el hábitat natural y por la humanidad y se ha centrado en organizaciones benéficas orientadas a los niños con el mensaje claro y preciso de mantenerse positivo y fuerte y centrarse en creer en uno mismo